¿Cómo funciona apoyar a Roberto y a Chilli, que me parecen dos grandes profesionales? Bueno, ¿qué les puedo decir? Para mí esto es como un sueño hecho realidad porque son de las típicas ideas que empiezan en una servilleta y miren lo que termina, ¿no? Cuando vemos a la gente allá afuera esperando y vemos además todos los amigos que desinteresadamente están hoy. Como un domingo acá, en vez de estar con su familia, pues eso se agradece mucho. Sueño hecho realidad, el que Chilli me esté apoyando en este proyecto que ya es de nosotros, ya es nuestro hijo. Estoy feliz de poder compartir toda mi experiencia y todo lo que sé de maquillaje con toda la gente que asista a este mazo. Hola, soy Ana Besslumi, no se imaginan lo contenta y feliz que me siento para mí, con dos grandes amigos. Estoy súper orgullosa de poder estar aquí hoy y acompañarnos. Estoy súper orgullosa de poder estar aquí hoy y acompañarnos.